Creo que la Argentina es un país que necesita recuperar su aprecio por aquellos que considera son sus mejores hijos. El premio es una manera de hacerlo. Por eso para nosotros es particularmente gratificante entregar un premio a quien consideramos que han sido periodistas destacados por su labor periodística. En este caso para nosotros los miembros jurados fue muy difícil realizar una decisión pero al mismo tiempo muy reconfortante porque se dio el caso de que pudimos premiar a periodistas que provienen de medios nacionales de alta reverberación y trascendencia pero también de medios locales territorialmente muy concentrados lo que muestra un rasgo que caracteriza al país y es que en todos lados hay buena gente. Lo único que los argentinos debemos tratar de hacer es que la buena gente empiece a trabajar en liga y pueda ser como buena gente un buen país. El segundo punto que quiero destacar es la fortaleza de una asociación, de una institución como ADEPA y la Corte que muestra el compromiso que tiene la Corte y Alepa con la alta calidad periodística que es un instrumento para la realización de la libertad basal del Estado de Derecho y de toda República que es la libertad de expresión. La libertad de expresión se ejerce mejor con buenos periodistas. Esto quiere decir periodistas con alta calidad intelectual pero también con compromiso con la ética que caracteriza al periodismo. Para nosotros desde la Corte es un momento muy especial, espero que se transporte al futuro y muchos años más podamos premiar a periodistas tan buenos como ustedes y es una manera de expresión y es una manera de expresar el compromiso con la libertad de expresión que constituye nuevamente la madre de todas las libertades en una democracia republicana. Finalmente, disfruten el premio, yo siempre contrasto a mis interlocutores por una pregunta incómoda y es ¿a quién admirás? A nosotros los argentinos nos cuesta admirar a la gente. El hecho de que ustedes han sido premiados por un jurado salvo yo de enorme relevancia académica e intelectual creo que nos da razones para admirarlos. Muchas gracias por eso. Gracias.